Esta es la leyenda del santo bebedor. Aquel hombre sin hogar y manifiestamente desaliñado avanzaba con paso vacilante. Se llamaba Andreas y era un vagabundo, o mejor dicho, un borracho. Y como tantos otros bebedores, vivía de la zar, a la orilla del río, en el refugio de los desamparados. Desde que salí de la prisión, he estado durmiendo y durmiendo bajo las puentes. Denos Dios a todos nosotros, bebedores, tan hermosa y liviana muerte. La leyenda del santo bebedor. La leyenda del santo bebedor.